¡Aplausos! 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 ¡Están increíbles! Para nuestra siguiente canción Voy a pedir su apoyo a las palmas No es altísimo Pero espero que me apoyen Es una muy buena canción No sé qué sigue el pimpie pero creo que es ese significado de las buenas canciones Sin más ni más Pero bueno, es que te pasen que aquí enfrente Al parecer Esa cosa sí viene Esa cosa sí viene Esa cosa sí viene Esa cosa sí viene Pero vengan a Greta Eso es una de todo Esa no es la última canción caray, vámonos ¡Aplausos! 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 ¡Bero! ¡Yo voy a bailar! ¿Va a arrachármela, no? ¡Ay, graba ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!